Iquituka 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 Estamos cumbiando el mundo Vamos bailando cumbia Vamos bailando cumbia Vamos bailando cumbia Con los reyes del barrio la vamos a gozar El imperio cubano esta noche ya nos va a tocar Los vatos con las nenas empiezan a bailar Los barrios escuchados ya empiezan a llegar ¡Qué bonita cumbia! ¡Vamos y caballeros! Ella es del barrio El Arbolito Ella los compas de cubitos también Del barrio de la estrella ¡Qué chida! La cumbia está con ella La baila, la goza ¡Qué bella está ella! ¡Bailamos! La baila, la goza Los del barrio La Raza ¡Qué rica! Esta está mi cumbia La llama, baila El ritmo es un ideo Todos los del barrio El luceo Minerva Lanagua Aquí está el mirador Lo grita Lo dice el llamador La ciencia es un idea Lista para gozar Las bandas reunidas Las vamos a bailar Música Imperio maníaca La están sonando ya Música Música Vamos bailando Cumbia Vamos bailando Cumbia Vamos bailando Cumbia Vamos bailando Cumbia Los imperios maníacos Los hermanos salgueros Te gusta Te mueve Padrote Corrimos un ideo Van tocando frente Mi gente La 20 de noviembre La de San Cayetano Reciban un saludo Ya saben Esto va empezando Toda la zona Centro acaba de llegar Seguro que la fiesta Ya va a comenzar Llega la banda Mandando saludos Para la providencia El rindo sabor Invita a mi presencia Presencia es un idea A los de Abasolo Esos vatos Se las rifan solos Vamos a bailar una cumbia Que nos lo pidieron El Antonio Mandando saludos A la banda Pa' que este ritmo Lo prenda A las 3 de la mañana Saludos Saludos Entre los torramesas Está también el mis Los hermanos salgueros Mandaron los saludos Pa' toda la raza Que suena este ritmo sonidero Ya se está terminando la cumbia Me voy a despedir Suena grupo Y quien toca pa' toda mi raza Que se nombra aquí Y los que me faltaron Ya saben de coraza Siempre los traigo aquí Vamos bailando cumbia 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 Y que educar